Son las 5 de la mañana aquí en Tucson, Arizona. El frío cala y es hora de que cientos, miles de mexicanos indocumentados en esta ciudad se preparan para trabajar pensando en que quizás sea su última oportunidad laboral debido a la entrada en vigor de la nueva ley anti-inmigrantes que pretende expulsarlos de manera definitiva de Estados Unidos. Se trata de la ley HB 2779, conocida como ley de responsabilidades, que obligará a las empresas a no emplear a gente indocumentada. El temor e incertidumbre por su aplicación aumenta conforme se acerca el año 2008, pues se tiene programado que entre en vigor a partir del 1 de enero. Los dueños de negocios ya empiezan a despedir gente, y el ilegal que aún cuenta con un trabajo, se desplaza por la ciudad con miedo a ser atrapado. Para ellos el sueño americano, ahora se ha convertido en un tormento. Levántate, ya es tarde. Ándale, tienes que ir a trabajar. Pedro tiene 3 años en Tucson. Todos los días madruga para estar a tiempo en su trabajo. Junto a Juan, recorren largas distancias, visitan varias viviendas, pues la empresa para la que trabajan es de jardinería y mantenimiento. Sus planes y proyectos cambiaron radicalmente al conocer la nueva ley anti-inmigrantes, que ahora pone en riesgo su permanencia en ese trabajo. Por lo menos, su patrón ya se los hizo ver. A él lo van a castigar si para el día primero de enero le llegan a checar a él, pues le va a salir gente indocumentada y le pueden hasta quitar su permiso de trabajo de su compañía. Tampoco por esto nos vamos a aguitarnos, pues ni modo. Hay que irnos a trabajar allá y por el bienestar de la familia. ¿Qué va a pasar? Es la pregunta que se hacen todos los días al despertar. Sin embargo, se encomiendan a Dios, toman su equipo de trabajo y empiezan a elaborar. Ellos, como miles de hispanos, consideran injusto que los corran quitándoles o negándoles un empleo. En su caso, tienen poco tiempo en ese país, pero hay gente con más de 10 o 15 años entregando lo mejor de sí a cambio de un trabajo, en ocasiones mal pagado. Yo pienso que está mal, pues nosotros venimos a trabajar aquí, no le hacemos daño a nadie, no le venimos a quitar el empleo a nadie. Venimos a trabajarlo más y para tener a nuestras familias una vida más o menos. Para no ser tratados como criminales, que es como interpretan la ley, están pensando regresar a su México, su estado, Sonora. Y al igual que ellos, lo piensan cientos de familias que incluso están vendiendo sus casas, pertenencias, empacando todo lo que podrán traerse. Los departamentos ya empiezan a lucir desolados. Hay gente que tiene sus trailers, sus cositas así, pues las van a tener que vender porque no se las pueden llevar por allá. Venderlas y ir a buscar trabajo allá a México. Hay que buscarla en México, ni modo. Tampoco no nos podemos aferrar aquí, a quedarnos aquí porque pues, usted sabe, la cárcel, la deportación, no sé qué vaya a pasar, qué castigos irá a ver para la gente que agarren trabajando sin papeles y eso. Como el mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría. Por una parte los ilusiona regresar a su país para estar al lado de su familia, pero también lleva la ilusión de encontrar un buen trabajo y así poder subsistir. Enviados especiales en la cámara, Marco Antonio Palafox, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax. En los archivos, ni es de allá porque se fue, si la luna suave...